para que podamos retomar este tema. Entonces, Pilar, me gustaría que trajeras tu cuaderno. No sé si tienes tu cuaderno, porque vamos a aprender, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, vamos a leer el blog del día de ayer, para que tú que estás en la radio, obviamente estás escuchando, no estás viendo ninguna información. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a leer el blog del día de ayer. Acá lo coloco en la página del Facebook Live, en Latino Radio TV. Aquí todo, vamos a mirar. Aquí está, Escuela Cuántica Mía, el blog del día de ayer, que se llama El Desamor, es la emoción guardada desde el vientre de tu madre. Y también estoy con una clave para reprogramar el desamor. Esas son las, lo que vamos a hacer. Entonces, voy a leerlo textualmente, textualmente, lo voy a leer del blog. Y te pido un favor, antes de empezar a leer, comparte este video, comparte esta información, que de verdad, el invertir tiempo en la educación, en la palabra, en educarnos, dado que todo, el romper maldiciones, de verdad, que es algo muy, muy importante. Y esperen un momentito, que es que cuando hablo y hago las dos cosas a la vez, me parece que es muy complicado y estoy pasando, estoy compartiendo la información. Denme un segundo, que voy a compartir la información a las distintas, al grupo de la Escuela Cuántica Mía. Y ustedes, si lo pueden compartir en sus páginas, también se los agradecería para que háganlo. Y también quiero invitarlos a que se registren aquí en el canal de YouTube. También les pido que se registren y entonces puedan recibir las notificaciones en el momento en que se suba la información. Bueno, necesito una secretaria que me haga esto y yo no tenga que hacerlo. Listo, vamos a leer la clave, una clave para reprogramar el desamor y tiene que ver con el título de hoy. Aquí vamos a leer mujeres, llegó la mujer del futuro y vamos a tener una clave para reprogramar el amor. Entonces, primero te invito a que te leas el artículo de todos los días. Estamos haciendo un artículo en la Escuela Cuántica Mía, en el blog de la Escuela Cuántica Mía y hacemos unos talleres. Obviamente, aquí en el programa de radio estamos una vez a la semana los miércoles. Entonces, mi trabajo los días miércoles es hacer un resumen de la semana para que tú puedas tener un contexto de lo que ha estado ocurriendo en este reto de 45 días, donde te reto a crear a la mujer del futuro. Entonces, ¿qué te invito? Te invito a que tengas un cuaderno, te invito a que tengas unos colores, dado que tú puedes activar el 35% más de tus neuronas y puedes activar tu sistema nervioso y aprendes más rápido cuando tú escribes. Entonces, esa es una invitación que te hago. Bueno, vimos cómo el desamor es la emoción guardada desde el vientre de la madre, ¿ok? Entonces, tú, cuando estás en el vientre de la madre y nueve meses antes de nacer, tú empiezas a definir unas características y el 50% de tu personalidad se define en el vientre de tu madre. Eso ya lo aprendimos. Entonces, una clave para reprogramar el desamor es no conformarse, es transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Y, ¿sabes cuál es el área del cerebro donde se encuentra el entendimiento? Es que, mire, esto es muy importante que usted sepa, mujer, estas cosas, mire. Oiga, mire, vea. Reprogramar el desamor es no conformarse, es transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Y, ¿sabes en qué área del cerebro? Tóquese la cabeza. Su cerebro es el área más importante de todo su cuerpo. Y ese, y ahí es, en el cerebro es donde se encuentra el entendimiento, en el área cognitiva del cerebro. Y, ¿sabes en qué área del cerebro se encuentra el entendimiento? En el área cognitiva del cerebro. Cuando yo entendí eso, me pude dar cuenta que, por esa razón, teníamos que invertir tiempo en educación y en meditación de la palabra de Dios. Es ahí, porque el entendimiento es que es la, esa es la parte más importante, mujeres, que nosotros podemos tener. Es que el entendimiento se activa, o el área cognitiva se activa mediante la lectura, la escritura, y el conceptualizar, el aprender. Y eso se llama educación. Vuelvo y repito. Invierte tiempo en educarte y meditar en la palabra de Dios. Entonces, me he dado cuenta que el pasado es lo que nos atormenta, el pasado es lo que nos agobia. Es por esta razón que hoy debes actualizarlo con la información adquirida. Mira, tú no te puedes conformar con que en el vientre de tu madre tú sufriste el desamor. Tú no te puedes conformar de que el 50% de tu personalidad se formó desde el vientre de tu madre con la información de tus ancestros. Tenemos que liberar a esos ancestros. Tienes que transformarte por medio de la educación. Mujeres, mire, yo he buscado todos los caminos. He buscado todas las maneras. Y siempre llego a ese punto donde necesitamos educarnos. Entonces, me he dado cuenta que el pasado es el que nos atormenta, nos agobia. Mira, es por esta razón que hoy debes actualizarlo con la información adquirida. Mira, tú no te puedes confirmar con que en el vientre de tu madre sufriste el desamor. Tienes que transformarte por medio de la educación. Otra vez, ¿cómo te vas a transformar? Espero que me contestes. A ver, suelte pues ese trapo que está lavando allá. O sea, ¿cómo, oiga, niña, cómo te vas a transformar por medio de la educación? Invirtiendo, invirtiendo tiempo en ella. Mira, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu educación? La educación es el mejor arma para cambiarte. Es que ese es el detalle. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a reprogramarte? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dedicando a leer, a escribir? Mira, lo único que te hace diferente, lo único, lo único que te hace diferente del animal, animal, es la lectura y la escritura y el conceptualizar y memorizar. No hay nada que te haga diferente al animal, animal. Entonces, es ahí donde tú tienes que tomar la decisión. En el día, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la educación, a meditar en la palabra de Dios? ¿Y por qué, Maribel, en la palabra de Dios? Ah, pero precisamente en el momento en que estoy haciendo el evento, me tocan la puerta. ¿Así es? ¿Siempre es así? ¿Es así? ¿Sí? No, 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 pero ¿para dónde va? Sí. Sí. Relaje. Relaje. Ok, esto no entiende bien. Entonces, no entiende. Sí. Relaje. Que me estáis tocando la puerta. Necesitamente esta vez. Ok. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que tú tienes que tomar la decisión, aquí y ahora, en este instante, ¿cuánto tiempo de tu vida le vas a dedicar a invertir tu tiempo? ¿En qué? Entonces, primero, del día tiene 24 horas. Duermes 8. Te quedan 16. Trabajas 8. Te quedan 8. Pero trabajas en lo que tengas que trabajar para poder subsistir, comer, dormir, pagar la luz, pagar el agua. Y el otro tiempo, ¿qué estás haciendo? Mira, mujer, tú vas a romper maldiciones únicamente mediante la educación. No he visto otra cosa. O sea, yo me acuerdo que mi mamá me decía, mija, estudie, vaya a la universidad. Y hoy, esas mismas palabras le estoy diciendo a mi hijo, mi hijo, eduquese, estudie y vaya a la universidad. Pero nos mandan a la universidad a estudiar matemáticas, biologías, no sé, muchas cosas que a la verdad hoy no me sirven. Pero que lo único que me ha servido ahora, en este momento de mi existencia, donde ya soy una mujer con 54 años, que ha sufrido, que ha tenido problemas, que ha vivido la muerte de hermanos, de padre, perdón, de mi madre, que tengo en mi padre anciano. Que no lo puedo ver, que no puedo viajar, que estoy encerrada, que tengo tantos problemas. Y que la vida cada día, en vez de verla más fácil, la veo más difícil. Y que cada vez veo que las cosas están peor. Entonces digo, Dios mío, ayúdame, necesito activar mi esperanza. Y la única manera es invirtiendo tiempo en educación y meditando en la palabra de Dios. Que toda la vida, me dio pereza hacerlo, no lo quise hacer. Pensaba que tenía que ir a hacer otras cosas, a estudiar otras cosas. Y me sentía igual de sola y de vacía y desamparada. Y con miedo y con angustia. ¿Sabe qué es lo único que usted? Usted tiene que, a ver. Vamos por partes. A ver, vamos por partes. Mira, te pido que inviertas tu tiempo en educarte y meditar en la palabra de Dios. Memorizándola y haciendo parte de tu interior. Cuando yo empecé, yo empecé a educarme. Y entonces yo esas palabras, yo no, Dios es un guía confiable. Porque Dios es vida. Porque Dios es amor. Porque Dios es, Dios existe. Porque el humano, no sé por qué y en qué momento dijimos, Dios es una creación del hombre. Ay, qué ignorancia, Señor. Señor, en qué momento yo pude haberle dado cabida a ese pensamiento. ¿Usted sabe qué es un hombre sin esperanza? Usted sabe qué es un hombre sin fe. No entiendo. No sé. ¿Qué es un hombre sin esperanza? ¿Qué es un hombre sin fe? ¿Qué es un hombre sin un propósito? Usted sabe qué es un ser humano sin un propósito. ¿Qué es un ser humano sin un propósito? ¿Qué es un ser humano sin un plan divino? ¿Qué es un ser humano sin una conexión sin conexión con el futuro? En el momento en que te acaban el futuro, en ese momento tú empiezas a morir. En el momento en que tu futuro es sombrío, empiezas a decir, ya, ya de aquí para adelante no hay nada. Lo único que veo es muerte, el futuro es incierto, el futuro no existe, el futuro es tinieblas. Mire, usted no quiere vivir, usted quiere morir, si usted quiere, y empiezan sus células a arrugarse. Es que un cerebro, el cerebro es un órgano social. Y cuando yo me olvido de Dios, de que es un guía confiable, voy perdiendo y me voy sintiendo sola. Pero cuando yo tengo a Dios, yo le voy a decir qué pasa cuando yo tengo a Dios. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando yo tengo a Dios? A ver, Maríme, explíqueme. ¿Qué pasa, qué pasa en mi cerebro cuando yo invierto tiempo en educarme y en meditar en la palabra de Dios? Mira, ¿sabe qué pasa? Lo voy a decir. Bien, resulta que el cerebro, por eso usted tiene que educarse, por eso usted tiene que aprender. Entonces, resulta que el cerebro es por excelencia el órgano social y es el órgano más importante de todo su cuerpo. Porque sin cerebro usted no camina sin manos, usted puede caminar sin pies, usted puede andar en una silla de ruedas. Sin nariz, usted no sé qué pasa cuando uno no tiene nariz, sin boca, pues se queda mudo. Ay, ¿y por dónde come uno? Ay, yo no sé. Bueno, no le dé, no le dé mente a la mente. La gente puede vivir, vivir en esta tierra sorda, muda, sorda, muda, pero sin cabeza no puede vivir. Bien, entonces, métasele en la cabeza. El cerebro es por excelencia un órgano social. Social quiere decir que necesita de otro, de otra persona, que necesita de otro ser para poder como tener un sentido. El cerebro necesita tener y sentirse acompañado. Cuando usted quita a Dios de su vida y dice que Dios no existe o que Dios no lo quiere o que Dios y reniega con Dios, su cerebro se siente solo. Miren, está comprobado científicamente por medio de unos resonancias, esos son resonancias, creo que son resonancias magnéticas. Han hecho estudios donde se ponen electrodos en el cerebro y se ponen unas máquinas y han hecho experimentos con personas que invierten tiempo en educarse y meditar en la palabra de Dios y hablan con Dios. Se activan en el cerebro los mismos sistemas neuronales que cuando están hablando con otra persona. Óigame, escúcheme bien y escriba eso, por favor. Usted me hace el favor y me escribe eso. Voy a volverlo a repetir para que usted lo escriba. Trajo ya la hoja. ¿No? Oiga, mi niña. Bueno, me dice si ya puedo volver a decirlo. Miren, el cerebro, cuando usted medita, cuando usted se educa y medita en la palabra de Dios. A ver, vamos a poner esto. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Gusto saludarte, don Darío. ¿Cómo está, don Darío? Mire, tenemos aquí a don Darío Cardona. Él es uno de nuestros, ¿cómo se dice? Audio, ¿escuchas? Bueno, él nos escucha. Desde Medellín, Colombia. Y nos escucha aquí en latinoradiotv.com. Y él está pendiente de los programas que van a, que transmitimos por acá en latinoradiotv.com. Entonces, quiero darle un saludo a don Darío Cardona en la ciudad de Medellín, Colombia. Tenemos un paisa de 83 años que es nuestro radio escucha. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Radio escucha. Darío Cardona, don Darío Cardona Álvarez. ¡Ay, don Darío está en Medellín, está en la ciudad de Medellín! Bueno, entonces, vamos a darle un cordial saludo. Viviana, ¿qué está? Viviana, está Viviana, no sé, Viviana Varela, nos escucha desde México, desde la ciudad de México. México, de Cuernavaca, creo que está en Cuernavaca. Bueno, entonces, bases neurocientíficas del funcionamiento del cerebro. Cuando usted invierte su tiempo en educarse y meditar en la palabra de Dios, su cerebro, que es un órgano social por naturaleza, al usted educarse, activa el área cognitiva del cerebro. Pero, acuérdese que nosotros tenemos que ser renovados y transformados por medio del entendimiento. Entonces, cuando usted invierte tiempo en educarse y meditar, entra al área cognitiva del cerebro. Porque una persona con estrés, una persona en estado de sobrevivencia, no tiene tiempo de leer, de escribir, de aprender. Pero una persona que dedica tiempo, activa su cerebro y su área cognitiva. Segundo, conocer cómo funciona el cerebro tiene un impacto directo en tu rutina diaria. Óigame, usted sí está escribiendo, escriba. Conocer cómo funciona el cerebro tiene un impacto directo en la rutina diaria. Entonces, cuando usted lee y medita en la palabra de Dios, usted está activando su entendimiento y está renovando su mente. Está activando su corteza prefrontal. La función más importante del cerebro es permitirle a usted estar vivo. Mi misión es ser una voz de esperanza para la mujer que quiere mejorar su vida. Mire, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que usted se siente sola, yo sé que usted se siente desamparada, yo sé que usted me está diciendo, Marimelda, esta situación está muy difícil, yo no sé qué vamos a hacer. Marimelda, esto está. Pero si usted empieza a tener esperanza, empieza a tener fe, empieza a activar su cuerpo estereado, empieza a activar su cerebro, empieza a activar su área creativa, empieza a tener un propósito, comienza a tener otra vez a soñar. Mujeres, en el momento en que usted dice que el futuro es sombrío, que el futuro es tinieblas, que el futuro es oscuridad, en ese momento usted empieza a morir. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico que el futuro, usted se tiene que conectar con el futuro? Dios mío, ayúdame para que esta mujer se conecte con su futuro, porque si ella no se... Todo está conectado, necesitas ver tu futuro. Mujeres, el futuro, Dios es dueño del futuro. A ver, Dios es dueño del futuro. Dios es el dador de tu vida. Tú tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Tienes que tener esperanza. Y cuando tú tienes fe, y cuando tú tienes fe, cuando tienes fe y esperanza, esperanza, activas el área del cerebro, del cerebro, que se llama, que se llama el cuerpo estriato. Es un área que se ilumina en tu cerebro y esa área al iluminarse empieza a liberar unos neuroquímicos de oxitocina, de dopamina, y esa liberación de esos bioquímicos hace que genere una proteína que va y renueva y le da vida a tus células. Es que esto es tan importante. Una persona que tiene desesperanza, que piensa que el futuro es sombrío, que ya no hay esperanza, que el futuro no hay sino muerte, empieza a darle mensajes a su cerebro, empieza a mandarle mensajes a las células de muerte. Todo está conectado. Todo está conectado. Necesitas ver tu futuro. Todo está conectado. Necesitas, necesitas ver tu futuro. ¿Sabe por qué es que usted está sufriendo como está sufriendo? Porque usted no está viendo el futuro. Porque usted no está confiando en Dios. Porque usted no tiene fe. Mire, ¿Usted sabe qué es tener fe? Tener fe es tener la certeza, es estar completamente seguros que lo que usted no está viendo con los dos ojos naturales, normales, va a existir. Tener fe es activar la imaginación. Tener fe es activar el cuerpo estriado en su cerebro y cuando usted activa el cuerpo estriado en su cerebro, se le ilumina y le vienen ideas. Empieza a ser creativo, empieza a tener imaginación, empieza a crear, empieza a activarse. Entonces, por esa razón, es que tú tienes que trabajar y dedicarle tiempo a esto. Para entender, tú tienes que ver tu futuro para poder romper las cadenas que tienes hoy. Tú, cuando ves ese futuro y lo idealizas y lo ves en la palabra y empiezas a tener fe, entonces empiezas a generar hoy bioquímicos, acciones, empieza a activarse tu creación, creatividad y empiezas a tener confianza y decir, venga, hagamos, vamos a ver, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con la creatividad, vamos a trabajar con la imaginación y empiezan a activarse otras redes neuronales en tu cerebro. Entonces, déjenme un segundito que por aquí quiero leerles algo que entendí. Mira, cuando, cuando tú activas voluntariamente la estructura cerebral, la estructura cerebral, o sea, el cuerpo estriado, te empieza a generar una sustancia bioquímica de oxitocina, porque sientes apego por Dios y sientes que no estás sola y de esa manera proteges a tu cerebro. La educación es la mejor manera para proteger a tu cerebro. Escriba eso, por favor. Usted sí está escribiendo. La educación, la educación es la mejor manera de proteger a tu cerebro de la ansiedad. El cerebro escriba eso. Óigame, yo no lo estoy bien. Oiga, don Darío, usted no está escribiendo. Tan lindo, don Darío. Y don Darío me dice, es que tengo una mente muy buena y todo me lo aprendo y lo recuerdo. Entonces, el cerebro, el cerebro es un órgano social por naturaleza. Imagínese, imagínese que el 40% de la población, de la población de los Estados Unidos sufre de soledad. ¿Y sabe por qué sufren de soledad? Porque se sienten solos, abandonados y perdidos en el laberinto del pasado. Y lleguen y los dejaron solos en esta tierra, no tienen a nadie. ¿Sabe? Mi papá vive en Medellín con 83 años, está solo, están alejados, los viejitos no pueden salir a la calle. Y él me dice, yo no me siento solo porque tengo a Dios. Entonces, tener a Dios, mi amor, eso es una ventaja. Mi amor, es que por salud mental, porque si el cerebro es un órgano social por excelencia y el 40% de la comunidad en Estados Unidos se siente sola, quiere decir que se han olvidado de que existe un Dios bello y hermoso que nos da vida y que el regalo más grande que tenemos es esta vida y se olvidaron de que tienen a Dios. O sea, el 40% de la gente se va a morir de depresión y se va a tirar de aquí para el suicidio. No, ¿y eso qué? ¿Sabe qué? En este momento de crisis como estamos, la gente se quiere morir, se quiere matar, porque ven un futuro demasiado sombrío. Es más, la depresión tiene tendencia en este momento a aumentar. He estado mirando artículos acerca de estadísticas de la depresión y la depresión en este instante tiene tendencia a subir y a los suicidios por depresión tienen tendencia a subir. ¿Por qué? Porque la gente se está olvidando de que existe un Dios que es dador de vida y que nosotros podemos crear un futuro mejor y podemos tener esperanza y podemos tener fe y entonces esa sensación de confianza en que con las oraciones apropiadas Dios nos responderá a lo que nosotros queremos y eso nos hace que tengamos como más energía que tengamos como más ganas de hacer las cosas que nos den ganas de levantarnos y se nos ocurre una idea y decimos bueno ¿y qué podemos hacer? Bueno entonces podemos hacer papas podemos hacer empanadas podemos hacer una reunión en la casa con menos de 20 personas y les vendemos pues vendamosles algo y entonces ahora porque es que se nos perdió la creatividad el secreto la repetición de estas cosas de estar orando de estar meditando de estar conociendo reprogramando nuestra mente eso nos va a dar esperanza que es lo que nosotras realmente necesitamos nosotras para salir de esta soledad para salir de esta depresión para salir de esta angustia para salir de esta crisis necesitamos tener fe en el futuro y el futuro será mejor pero si a mí me dicen que el futuro va a ser horrible ya me pegaron un balazo en la cabeza y me mataron si yo le digo a mi papá es que a usted no le va a volver a llegar la pensión muertos hay por todas partes va a haber una crisis económica la vida va a ser muy difícil usted se va a quedar allá solo encerrado de por vida ¿sabe que le va a dar a mi papá una depresión y se va a morir porque él va a decir que sentido tiene la vida no le veo sentido a la vida entonces fíjense que la esperanza trae bienestar y trae placer Dios mío ayúdame Señor Dios ilumíname para que estas mujeres para que estas mujeres para que estas mujeres del futuro tengan esperanza tu situación va a cambiar como te lo digo yo ya lo estoy viendo yo veo el futuro pero tienes que empezar a tener tiempo para meditar para estudiar la palabra de Dios porque ya he estado me he dado cuenta que la repetición en esas palabras en esa palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo Dios es un guía confiable Dios no es el que castiga sino sus leyes el que puede tener paciencia puede tener lo que quiera entonces cuando yo repito y repito y repito todas esas palabras y las creo con el corazón se me activa en mi cerebro un área que se llama cuerpo estriado que se llama es el área prefrontal y es ahí donde nosotros podemos tener imaginación entonces se nos activa la motivación ay Dios mío querido señor mira usted está desmotivada usted está desmotivada a usted nada le parece a usted le parece que la vida es muy dura a usted le parece que la vida es muy horrible entonces tiene que poner a estudiar suena como una propaganda pero es una realidad mira hay unas hay diferentes conexiones neuronales hay es que yo yo amo estudiar tan lindo Dios que me da el entendimiento y me da la posibilidad de explicarte esto mira tú tú tienes diferentes conexiones neuronales para la oración para cuando tú te educas y meditas en la palabra de Dios tú tienes y activas diferentes áreas neuronales una es cuando horas con repetición por ejemplo todo lo puedo en Cristo que me fortalece 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 y muchachas ¿sabe qué? por eso es que hay una ay ¿dónde está? esperen yo les explico algo que me pareció muy importante no lo encuentro bueno vean les voy a decir esta semana hice un coaching y me decía la muchacha la que hice el coaching y me decía Marimega es que no puedo dormir no puedo dormir no puedo conciliar el sueño me estoy despertando dos o tres veces en la noche me despierto a las tres de la mañana tengo mucha o sea como ataques en el cerebro que que es uno como con la mente abierta a ustedes les ha pasado que uno por la noche no puede dormir y la mente es como abierta y tiene muchas cosas que pensar y hace muchos futuros de tinieblas no sé si les ha pasado les voy a contar yo le dije dado esta parte que les voy estoy explicando le dije lo siguiente es que necesito tener déjenme un segundo que esto lo tengo que hacer con algo que tengo acá ven entonces yo le dije bueno vea si usted no se puede dormir si usted no se puede dormir no sé si ustedes tienen un escapulario en sus casas no un escapulario no un rosario esto se llama un rosario es que tiene unas bolitas y uno cuenta y cuenta y repite y repite el Padre Nuestro y repite el Padre Nuestro miren lo que le dije a ella comprobado científicamente que le funcionó y pudo dormir y está durmiendo en este momento y está enfocándose vamos por partes cuando tú oras y cuando tú meditas en la palabra de Dios tú activas diferentes conexiones neuronales la oración por repetición activa una cosa que se llama cuerpo estriado se escribe E-S-T-R-I-A-D-O y eso genera la repetición activa ese cuerpo estriado y se activa intensamente y genera una motivación y genera vida y genera confianza y entonces Dios responde y esa área se llama el área de la fe que te va a generar bienestar y placer a nivel neurobiológico usted dime si lo escribió haga como un cuadrito haga oración por repetición activa áreas cerebrales conexiones neuronales activa el cuerpo estriado luego el cuerpo estriado te genera motivación luego te genera confianza entonces Dios responde y te da un te activa un área que se llama bienestar y placer y como lo logró ella repitiendo con un rosario véalo acá un rosario entonces yo le dije si usted no se puede dormir usted empieza a rezar el padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal entonces ella me decía es que lo empiezo a rezar y no lo termino resultó pensando en otra cosa y yo le dije quien manda aquí usted o ese espíritu maligno de dispersión de ansiedad de desconcentración de miedo y de angustia y me dijo que yo sepa mando yo entonces como usted manda se me va a rezar el próximo padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y me dice pero es que cada vez que empiezo a leer el padre nuestro a rezarlo con mi mente resultó pensando en otra cosa entonces vuelve y le digo quien tiene el control y me dijo yo y yo entonces lo vuelvo y lo reza hasta que lo logró pero por eso tiene que tener algo en que contar porque esto es la oración por repetición la que activa el cuerpo estriado porque tienes que aprender a educar y a controlar tu mente y de la única manera que se aprende a educar y a controlar la mente es repitiendo una misma oración del padre nuestro la palabra teniendo un contacto y entonces en ese momento en que tú tienes esa esto como se llama rosario el rosario la camándula bueno el rosario y empiezas a padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre te vas a empezar a sentir más confiada tienes un padre estás danos hoy nuestro pan de cada día le estás pidiendo a Dios por tu bienestar cada día le estás empezando a generar confianza y de esa manera se va activando ese cuerpo estriado se va activando otra área del cerebro que es el área del bienestar y eres tú la que controla tu mente no es espíritu maligno que te tiene dispersa pues muchachas funcionó a mí me funciona yo esta camándula la tengo debajo de mi de mi almohada y cuando no me puedo dormir que empiezo con la angustia que empiezo a pensar cómo voy a pagar la renta cómo voy a pagar los servicios cómo voy a arreglar esto cómo voy a hacer para esto ay Dios mío ilumíname Señor nos vamos a morir de hambre cómo compro papel higiénico ay Señor Jesús y qué hago y si no tengo para pagar la renta y no me puedo ir para Colombia porque no hay aviones y entonces me voy a morir de hambre esos son espíritus que se están apoderando de ti que son espíritus de demonios porque un demonio es el que te hace pensar en la muerte Dios no te hace pensar en la muerte Dios es el dador de vida y es el dueño del futuro entonces hay otra área que es el área cuando es con tus propias palabras pero qué pasa con tus propias palabras que como el espíritu que tienes de angustia de ansiedad de de heart attack de angustia al empezar a hablar con tus propias palabras tus propias palabras están infectadas tus propias palabras están locas y te hace ir otra vez y no tienes control pero cuando tú repites y repites y repites y repites y repites vea a mí me ha tocado no les miento muchachas a mí me ha tocado hacer este rosario no sé para dormirme yo creo que más de dos veces a veces hasta las manos se me entumecen y he amanecido el rosario en el suelo porque se me cae y me quedo dormida yo también sufro de insomnio yo también sufro de soledad yo también sufro de angustia yo también sufro de miedo pero yo he aprendido a controlar mi mente entonces mujer del futuro tú tienes que decidir aquí y ahora regresar a Dios a Padre que te creó yo esta semana estuve paseando y me pido mil disculpas a los que escuchan la radio perdón no me había perdonado perdón no me había excusado hace ocho días estuve en Arizona y tuve un pequeño laxos mental porque en Arizona hay tres horas de diferencia en Arizona las once hora New York son las ocho de la mañana hora Arizona y me perdí de todo el planeta y se me perdió la hora de la radio cuando yo iba a dar la radio eran las tres de la tarde o sea es tu ley entonces me disculpan porque me perdí con el horario y en Arizona estaba otro otro horario entonces vuelvo al tema resulta que cuando estuve en Arizona estuve en el cañón del Colorado en el en el gran cañón y yo digo como nosotros los seres humanos nos hemos olvidado que existe un Dios padre como nos hemos olvidado que existe un Dios y un ser supremo que hizo esa maravilla de universo esa maravilla de tierra y como nosotros hemos tenido el colmo de decir a Dios lo creó el hombre pero en qué momento se nos ocurrió decir que a Dios lo creó el hombre Dios mío perdóname por tanta ignorancia como un hombre va a ser capaz de crear la naturaleza que vi con mis ojos ese cañón que cosa tan hermosa que divinidad que preciosidad como y vimos un cóndor y como ese cóndor volaba en esas alturas y vimos una cabra como la cabra parada en una peña y no se tiraba sino que se quedaba ahí mirando como ese como ese como ese ese esas esas peñas mirando ese panorama y vimos tantas cosas y fuimos a una a un cráter un volcán se llama Sunset Cráter fuimos a ese cráter y como la lava del cráter se convierte en piedra y yo oh my god o sea las piedras a lo mejor las piedras son volcanes que se explotan de pronto hace mil años acabaron con todo un pueblo con toda una generación y sin embargo dentro de esas piedras surge vida y el hombre no es capaz de crear esa vida entonces no entiendo cuando y como y donde nosotros nos perdimos y cuando y como nosotros nos dedicamos a trabajar para comer para sobrevivir sin esperanza no vamos para ningún lado entonces les voy a decir cuál es la otra área que tiene el cerebro ah pues ya se me acabó la hora bueno esas se las dejo para la próxima semana listo porque ya se me acabó la hora aquí en la radio y yo tengo que cerrar el programa con este con música playlist nos vemos el próximo miércoles a las 11 a las 11 hora New York para que hablemos de cómo romper maldiciones generacionales en el amor y para que regresemos a Dios Padre que te creó y que te dio vida y que Dios es el dador de vida y que aprendamos a activar voluntariamente áreas del cerebro que nos dan bienestar y paz está comprobado científicamente cuando usted empieza a orar empieza a hablar con Dios se le activa en su cerebro el mismo sistema neuronal que se activa cuando una persona habla con la otra y el cerebro es un órgano social por excelencia y una persona que se siente sola es el porcentaje más alto de muerte inmediatamente una persona se siente que está sola en el mundo empieza a morir porque el cerebro es un órgano social entonces es importante o no es importante empezarnos auto sugestionarnos a nosotros mismos de que no estamos solos y que tenemos un Dios grande y bello que es dador de vida para que nuestra imaginación se nos active bueno mujeres las espero la próxima semana chao he hey hey si me estás escuchando si tu con atención latinoradiocd.com la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidad de visitar, te está buscando nuevos locutores, como escuchaste bien, así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar, así es, desde tu hogar, desde la comunidad de tu lazo, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas, así que ponte en contacto con nosotros porque la tienda de radio TV está esperando por ti. Decías escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto, nos encontramos en Florida, Estados Unidos y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la red mundial de locutores, confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto, espéjanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura, recuerda latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.